Este martes 5 de agosto y con actividades programadas para el próximo día 15 de agosto, los integrantes de las regiones de la Sierra Sur y la Mixteca de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación arribaron a la primera calle de 5 de mayo y las tres primeras calles de Armenta y López, para sumarse al platón indefinido con 16 días cumplidos. Ante ello, el representante regional del sector Guajuapan de la Sección 22, Rigoberto Martínez Escamilla anunció que están en proceso de programar las acciones de protesta a realizar en los próximos días, donde no descartó bloqueos, carreteros, marchas, toma de casetas y diversas movilizaciones. La región mixteca va a estar en este plantón de manera masiva, el 80% aquí, el 20% en México, a partir del día de hoy hasta el día 10, domingo 10, que entregamos a Valles Centrales. Rechazó toda clase de intromisión política o de alguna otra índole que ponga en entredicho la lucha magisterial. Nosotros tenemos principios rectores y los principios rectores nos permiten inclusive creer en cualquier religión, pertenecer a cualquier partido político, siempre y cuando no menoscabemos este gran movimiento. Y en ese sentido nosotros creemos que hubo por allá manos metidas de estos personajes, inclusive no descartamos de Ulises Ruiz Ortiz con este asunto que hoy se está persiguiendo, esta comisión de la verdad que se está planteando para perseguir sobre todo a todos estos personajes que estuvieron persiguiendo, asesinando, encarcelando a nuestros compañeros del 2006 a la fecha. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.